¿Qué es el servicio de la ciudad? Ya con estos retratos yo aspiro que cuando venga un personaje a visitarnos a la ciudad, pues por lo menos las autoridades tengan como mostrarle a aquellos que les precedieron con lujo de detalles porque estos fueron personajes que dejaron dotes para toda la ciudad y para todo el departamento en sus diferentes campos de acción. Algunos fueron militares, otros fueron poetas, otros fueron escritores, otros fueron pintores, otros fueron políticos. Todos debemos reconocer que hay variosísimos personajes que quedaron por fuera, pero la intención mía era abrir la puerta para que otros pintores de la ciudad vayan redondeando la idea de hacerle siempre majestad a esos personajes valiosos que año tras año vaya produciendo la ciudad. Es muy importante que vengan a ver esta exposición porque es una faceta más del arte. Este ejercicio de hacer retratos no lo hay en Cúcuta, prácticamente me atrevo a decir que no lo hay. Esto no quiere decir que no hayan algunos retratos, pero que no se practica. Gracias por ver el video.